Muy buenas a todos, desde Hapnoids Gamer de Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo Hoy toca analizar el Horizon Zero Dawn, ese juego exclusivo de Playstation 4 Quiero hacerlo en profundidad, así que vamos a ello Empecemos contando un poco la de la historia del juego Se desarrolla en un mundo post apocalíptico, invadido por dinosaurios metálicos La raza humana se divide en diferentes tribus, o en parias Que son gente apartada de una tribu a causa de diferentes motivos Se podría decir que la historia principal se basa en descubrir el porqué las máquinas dominan el mundo A la vez que vemos como nuestro personaje principal, Aloy, se va desarrollando Este último punto es muy importante, ya que provoca que le cojamos cariño a ciertos personajes de la trama Incluidos obviamente nuestra protagonista, Aloy La historia es uno de los puntos más importantes del juego Ya que provoca que quieras jugar constantemente para saber qué va a pasar después Continuamos con otro de los apartados más importantes del juego, que es el apartado gráfico Salta a la vista que el juego gráficamente es una maravilla Aunque eso sí, está limitado por su hardware Por eso, vemos una niebla blanca y densa a lo lejos Que sirve para tapar el mapeado y que nuestra Play 4 no tenga que cargarlo Se puede apreciar un nivel altísimo de detalles en las partículas, en las texturas, la hierba moviéndose por el viento Los árboles también moviéndose por el viento, algo que le da muchísima vida al mapa También se puede ver en el pelo, en el movimiento del pelo En resumen, gráficamente es una delicia de juego que no dejará indiferente a nadie Continuamos con la jugabilidad Como ya sabremos, coge ideas de muchos de los juegos para crear este Horizon Zero Dawn El inventario, el crafteo, el menú de habilidades O ir, por ejemplo, cogiendo objetos por el suelo para poder crear otros objetos Nos recuerda muchísimo al Far Cry Primal Después, los movimientos, la escalada, los saltos, las animaciones de los personajes Nos recuerda muchísimo al Tomb Raider o incluso también al Uncharted Las conversaciones que tienes durante las partidas O las decisiones que tienes que tomar hablando con diferentes personajes Nos recuerda mucho a la rueda de The Witcher 3 Durante todo el mapa, tenemos ciertas hogueras Que sirven, aparte de para guardar las partidas Para poder hacer viajes rápidos También podemos abotear ciertos dinosaurios Que sirven para poder montar en ellos o para que nos ayuden en los combates Y también, al estilo Assassins, tendremos los cuellilargos Que son como las atalayas Tendremos que escalarlas Y cuando lleguemos arriba, podremos sincronizar, entre comillas El dinosaurio nos enseñará todo el mapeado que está alrededor del propio dinosaurio También, en ciertas partes del mapa nos encontraremos los mercaderes Que su función es básicamente vendernos o comprarnos objetos Podemos comprar armas, atuendos, diferentes mercancías para poder crear nuestros propios objetos Y a cambio nos pedirán el dinero del juego O bien partes de dinosaurios que hemos encontrado al destruirlos Hasta aquí llega el análisis del juego Ahora voy a dar mis impresiones Es cierto que no inventa nada nuevo Que coge lo mejor de sus competidores directos Para hacerlo mejor aún de lo que sería Pero, para mí, el juego es un muy buen juego Es muy completo, muy divertido Y hasta tiene toques de tensión en ciertos tramos Lo que más me interesa, lo que más me importa Es su gran historia, aparte de su apartado gráfico Para mí, una historia que te envuelve y te engancha desde el principio hasta el fin Por eso, la nota que le voy a dar Resumiendo todo lo que he dicho Es un 7,5 Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, darle a like Suscribiros al canal si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós